Ezequiel de la Rosa, apodado Sofía, dijo recibir heridas en ambos brazos por parte de un hermano suyo, según el herido por su atracción romántica de su mismo sexo. Contó a Telenoticias recibir tres machetazos, el cual ya fue sometido a dos cirugías, pero le falta una tercera en el brazo izquierdo, señalando que no cuenta con los recursos para la intervención quirúrgica. Que me ayuden a este problema, que se haga justicia y que si lo tienen que meter preso, que lo metan preso y que me ayuden, que me falte una operación en esta mano. De acuerdo con lo narrado por Adalgisa de la Rosa Encarnación, madre del adolescente, este fue herido por su otro hermano también adolescente, por las supuestas agresiones a sus demás hermanos, alegando que Ezequiel de la Rosa, Sofía, consume sustancias psicoactivas que transforman el joven de gustos sexuales distintos.